Hay una costumbre que en los 40 días de Selijón, cuando termina la tefilá, se dice este mismo 27. En los Sidurim está escrito este mismo 27 de Tehilim, casi todos los Sidurim lo traen, los Ashkenazim lo dicen los 40 días. Sefaradim, hay quien lo dice todo el año, todo el año, este mismo 27, apenas termina la tefilá y hay quien lo lee todo el año. Y especialmente en los 40 días entre Roshanah y Kippur. Así dice el Jidat, el Jain David Azulay, que dijo que el que lo dice estos 40 días va a encontrar Jain, va a encontrar vida. Sin pregunta. Usted no dice tefilá y lo dice... No, 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 no. Usted dice Birkot al-Shahar, para la mujer eso se llama tefilá. Todo el día. Muy bien. Una vez que termine Birkot al-Shahar, ¿qué decimos acá allá? Él puede decirlo. Pero antes Birkot al-Shahar no. ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes decir también? También. Está acostumbrada a la costumbre de Yajrit. Ahora, uno que le ha detenido todos los días, no tiene nada que ver con éste. Éste es un mismor especial para decir, para decir en este mes. Ahora, la pregunta salta. ¿Qué tal? Mosé, sí que está haciendo la pregunta. ¿Por qué justamente este mismor? ¿Qué tiene este mismor que no tiene el otro? ¿Está Jón, Mosé? No, no. ¿Esta es Arcella? Hay muchos días. ¿Eh? Eduardo, no, 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 no. Clámos. El día de ayer de ahí también. El día de ayer de ahí también. El día de allí de ahí. El día de aquí es así. Hay quien lo dice también a la tarde, después de Mihael Arbit también. En este mismo tiene pesuquim especiales de emuná, fe en bororán, pesuquim especiales de vitajón, de confianza en bororán. Pesuquim que David al-Mélez lo dijo para él en su momento y para todas las generaciones hasta nuestros días. Es como una persona que va escribiendo su diario de los sucesos históricos que le va pasando en su vida. Algunos lo escriben como poesías, otros de una forma. Él lo escribía en su angustia, en su alegría y puso mucha concentración en cada uno de los mismos libros. Donde realmente es mundial el Tehilim, no solamente para Ayudime, hasta las naciones del mundo leen los Salmos. Para nosotros es especial, es especial. Está escrito que aquella persona que necesita algo, que lea un mismo Tehilim. ¿Por qué ese mismo Tehilim? Porque David en el momento de escribirlo se concentró en lo que él padecía o estaba contento o no en ese momento y pensó en todos nosotros, pensó en todas las generaciones posteriores que es lo que puede llegar a influenciar. El papá de él, como se fue de conocerlo, un día la hija, que era a las 3 de la mañana, y estaba en el sanatorio. Pero, la doctora le dijo que es muy grave la situación del parto, como que estaba teniéndose el bebé y esa. El marido llamó al papá, le dijo, por favor, anda a la casa de mi suegro. A las 3 de la mañana. Y dice, sí. Y que que, por favor, mi señora está en peligro de vida. Decide que está en peligro de vida. Y dice, porque a las 3 de la mañana voy a ir. Él está estudiando, anda tranquilo. Volvió, estaba estudiando. Le dijo, así, así. Bueno, se levantó, sacó el libro de Tehilim de la biblioteca. Dice, vamos a leer 3 capítulos cada uno. Le dieron 3 capítulos cada uno. Dice, bueno, ahora anda a dormir, ya está tu familia bien, ya está todo bien. Pero estaba estudiando Guemará. Guemará es una cosa, Tehilim es otra. Tehilim llega hacia Mororam. ¿Por qué? La Guemará es estudio. Pero David Amin expuso todo su empeño en estos mismos lindes Tehilim. En esta fuerza que tiene leer el Tehilim. ¿Cuántos Tehilim se leen por día? Millones y millones y millones. Y hay cadenas y cadenas. Tan, tan, tan lindo. Lo que se hace ahora mundialmente. Hay lugares en Israel que uno sube al colectivo y le reparten el Tehilim. ¿Majulak? ¿Cómo se llama Julak? Está dividido. Dividido. Entonces, el primero, cada uno va leyendo y va leyendo el colectivo. Van cosas increíbles, increíbles. Va al Cotter, hay más Tehilim y todo el día la gente lee Tehilim por todos lados. ¿De noche? ¿Cómo de noche? Bueno, ahí está. Después le contesto. Hay desde la puesta del sol hasta la mitad de la noche, Hatzot. Ahora, por ejemplo, en esta hora. Se llama Jusban Sheldin. ¿Qué es Din? De justicia. Y Tehilim es Rahamim. Es piedad. Entonces, no concuerda la piedad con la justicia. Por ejemplo, en esta, hasta ahora. En Shabat no hay. En Shabat no hay, porque Shabat es todo piedad. En Shabat es todo piedad. No, en todo lo mismo. Ahora, si la persona está muy necesitada, no deje de verte, inclusive en este momento. Si hay una enfermedad, o sea, hay necesidad, que lo haga. Si una persona no tuvo tiempo, porque lee todos los días, no tuvo tiempo, que lea inclusive de noche. Que lea inclusive de noche. Hay, se puede asociar otros horarios del mundo. ¿Qué otro horario puedo asociar? La hora de Israel. Hay Rahamim que dicen de esta forma. Que asocia la hora de Israel. La hora de Israel ya pasó Hatzot. Ya pasó a la mitad de la noche. Lo puede asociar así. Pero, y si tiene, que no tiene otra cosa y dice, mejor que haga nada. Es que lea teilín, es mejor teilín que si la persona dice, si lo puede hacer, inclusive se puede leer teilín. Pero no, si hay un fallecido, se puede decir toda la noche, ¿no? Si, se lee toda la noche para el segundo del fallecido. Se queda una persona normalmente ahí para cuidarlo y se queda leyendo el teilín toda la noche. Se leen ahí teilín más. Y así se hace. ¿Y si hay conquistas, no debería decirse más para protegerse? O sea, pero no hay, la cabalá trae que se contradice. Ojo, hay otro, sin cabalá se podría. Pero todo que es cabalá, y usamos muchas cosas de acordar a cabalá, entonces no lo hacen. Pero, si es necesario, se hace. Acá hubo necesidades a veces de una reducción. Hay también, en el tema, ahora que es una situación difícil en Argentina, sacaron una carta de Jajam Shqebal del año 89. Y dice ahí en esa carta que nos fortifiquemos en toda la cosa y especialmente en Torá, en el estudio de Torá, en el teilín. Y él convocó a la comunidad en el año 89 para la lectura del teilín, antes del Jajam, que esto ayuda a nosotros. Siempre, nosotros tenemos hoy los teilín, ¿saben lo que son teilín? Teilín, teilín. En Israel tiran, en los árabes, ¿cómo te llaman lo que tiran? Misiles. Misiles, en Ibrín se dice teilín, los misiles. Nuestro misil, ¿cuál es? El teilín. Ese es nuestro misil delante de Boroblán. Ese es el mejor misil que nosotros tenemos para Boroblán. Que no, muy bien. Que no funciona. ¿Eh? Sí, sí, sí. El misil es el teilín, el teilín. El teilín es el misil. Muy bien. David Amérez. Dijo esto para fortificar. Dice, en el misil se dice, Birkai Koshalot. Birkai Koshalot, cuando ya las rodillas no aguantan más, que la persona está débil, viene este teilín. Nefashot Ayefot. El alma cansada de fortificarse en confianza en Boroblán, en los momentos de sufrimiento, con todo el apoyo de Ayem y con toda la fuerza para ir adelante. Y así comienza. De David, Ayem. De David soy yo, dice él. Se pone su nombre en el canto. Oribe Ishii. Vos sos mi luz y vos sos mi salvación. Le dice él a Boroblán. Oribe Ishii. Mi Mi Ira. De quien voy a temer. A Shem Maoz Hayal. Y Mi Efal. Dios. De quien temeré. Eres la fortaleza de mi vida. De quien tendré pavor. Les voy a explicar. Este Teylip fue dicho en un momento muy especial de la vida de David En el momento donde él casi pierde este mundo y el mundo venidero ¿Por qué? ¿Y dónde se...? Señora Porque no tenía salvación alguna Quedó en un lugar, David Amérez Que era imposible la salvación Se quedó sin un pariente, sin un amigo que lo pueda ayudar en nuestra salvación Y lo querían apendiar los de Udí ¿Qué es lo que sucedió? En el Sefer Siemuel, capítulo 30 Siemuel, Aleph, ahí Siemuel, Aleph y B En el capítulo 30 cuenta la situación ¿Por qué él compuso este mismo? Dice acá en el Sefer Siemuel Yo voy a ir traduciendo David fue una guerra Con su ejército Él vivía en la ciudad de Chiclang Dejó, así se llamaba la ciudad Chiclang Y dejó la ciudad Cuando él vuelve Se encuentra que quemaron la ciudad Parte de la ciudad quemada Y que encuentra Que secuestraron Entraron los amalequitas A la ciudad de Chiclang Secuestraron a las mujeres Y de A todas las mujeres Desde la más chica hasta la más grande Beló y Mituis No mataron a ninguno Pero sí secuestraron a todos Y se llevaron a toda la gente de la ciudad Quedó muy poca gente de la ciudad Y llegaron a la ciudad Y no se lo fue a ver Fuego en la ciudad ¿Dónde están nuestras mujeres? Todos los soldados preguntaron ¿Dónde están? Nuestros hijos Benotehem Yisgu Todos secuestrados Y ya David Amayel y todo el colado Empezaron a gritar Te fijá Y Lloraron Hasta que no había más fuerza de llorar Usted nací David Y David tenía casado con dos mujeres en ese momento A Hinoam A Israelit A Abigail Muchos ponen hoy nombre a Abigail Que era una de las propuestas de Dalia Mere Eset Navar al Carmelí Bateser Bateser De David Empezó a sufrir David mucho Que aún no Vino la gente A pedrearlo Le saqueró a David a Mere Te vamos a pedrear Quimarán Efes Todos están amados Están todos Con una amargura total No hay más No tenemos familia Nuestra familia no está Secuestrada por Amalek Cora, Amasher y Yalbanab Cada uno sufrió por su familia Balbenotá Y acá hay cuatro palabras Que es todo el shibur Sobre estas cuatro palabras Las últimas cuatro Que están en este paso Bateser de David Y David se agustió mucho Porque el pueblo Hablaba de Aprendián Porque todo el pueblo Estaba en una amargura de armas Cada uno Por su familia Y David se fortaleció En Achen Su Dios Bateser de David Bateser de Melokart ¿Qué dijo? No tengo salida Me quieren matar Dijo Primero que todo Bateser de David O sea Se aferra Totalmente Totalmente A Kadosh Baruj Al todo poderoso Y estas son las cuatro palabras Del porqué Este mismo Se ve especialmente En el mes de luz Porque estamos Ante una situación Que no es octubre Si sube uno O si sube el otro Nosotros estamos A veinte días De la decisión final No dos meses Que va a haber Este o va a haber otro Su nevelave Su trefaf Traducción Nevelave trefaf No hay traducción Mejor no traducción No es el problema En octubre ¿Qué es el día de octubre? No es el problema El día de octubre El problema Es el primero de octubre Y no es el problema Porque el primero De Tichré Es Estamos con el Munage Y demás Con mi tajón Pero estamos con seguridad Con confianza Que Mahalo a Boker Cuando nos van a juzgar El juicio es de mi papá ¿Quién me va a juzgar mi papá? Cuando el avión estaba En turbulencia Y había una nena Que seguía leyendo Y todos estaban así Las zapatas Dice Por favor Los cinturones No tenía el cinturón Pero seguía leyendo Nada No le imputaba nada Yo se vino a llenar Pero qué pasa Nena ¿Vos no sabés que No escuchás que ¿Sos sorda? No, no, no El piloto es mi papá Está tranquila ella No sabe El piloto es el padre Listo Eso es Por eso comemos a la noche Tranquilos Y estamos pensando también Si va ¿Quién va a venir a comer? ¿Quién no va a venir a comer? Si me voy a estrenar ropa ¿Cómo? Estoy estrenada Tengo juicio mañana Tengo un problema No vuelvo a la noche No creo que ninguno de ustedes Ni yo tampoco En la noche Previa de Rosasana El lunes a la noche Estamos sin dormir Como si mañana Tendríamos un juicio de lejiré No tenemos Vamos a dormir ¿No duerme alguno De la noche anterior A Rosasana se quedó sin dormir Por el juicio de mañana? No encontré ¿Alguno se quedó así? ¿No? Pero si tiene Con el empleado Que le debe 20.000 Y le hacen los problemas Que el desconocimiento De Marán ¡Pum! Los problemas que hay Está ahí Alterada la mente ¿Con esto? ¿Por qué? Porque somos la nena Que está leyendo el libro ¿Y quién maneja el avión? Pero estamos más tranquilos Esa es la tranquilidad nuestra Se fortificó David Con Akadosh Baruchu Y no tenía miedo Dijo para un segundo ¡Ah! Pero me van a pedrear Voy a perder todo La primera pregunta ¿Por qué le dan a Akadosh Baruchu? Señora Perdimos toda la familia No tenemos nadie hoy ¿Saben por qué tiene la culpa? Porque no dejó gente cuidando la ciudad Llegó a todos los soldados a la guerra Y él tenía que ir a conquistar una ciudad Y no deja gente cuidando ¿Cómo? Es culpable Es culpable Y él sintió la culpa Sintió la culpa Entonces dice Lo primero que hizo Ante la situación Donde ya no hay escapatoria Este laberinto sin salida Hay una sola escapatoria Y él se fortificó en Morora Así ¿De dónde lo estudiamos esto? Así otra es Midrash Amar mío yo De mi padre Que daba Malekim Explicó Cuando vinieron mis amigos Él no a Malekim Perdón Los malos Ahí no a Malekim En el mar A Malekim Pasó el Negev Y al Zikrak Vinieron a Malekim A la ciudad del Negev Y al Zikrak Le dejó el pesarí Y vinieron a comunicarme Usted Las dos mujeres De la vida Fueron secuestradas Sarayno y Baili Vinieron mis enemigos A mi Y fue al otro día Hace la guerra ¿Qué es al otro día Mami Bid? ¿Cuánto es? Porque es al otro día Dos noches Y un día duró la guerra ¿Y quién lo iluminaba? Él Que dice Las dos noches Dos noches de guerra Es difícil Hace una guerra Donde no hay luz eléctrica ¿Cómo se hace una guerra Si tú se lo explicas? ¿Cómo se hace una noche? Una noche Una noche de guerra Entonces dice Y dice Pasú Dos noches de un día Dice ¿Y quién lo iluminaba? Que Atatair Me di Dice Vos Vos no la me iluminaba Mi camba era Digo a mi Si me van a hacer a mi La guerra Si la Malekim Lo ir a mi No tengo miedo Si va a venir la guerra Todo eso está en este mismo Perdón Besotar y boté Con esto tengo confianza Ahora le vi Besotar y judá Por la verajá Que le dio Moshe a judá Siguieron a verajá Y David estaba Tranquilo Que la guerra La va a ganar Y que no solamente Va a ganar A ganar la guerra Sino va a traer A todos de vuelta Va a traer a todos De vuelta ¿Cuántas veces peleó Con la madre De Israel? ¿Cómo? ¿Cuántas veces peleó? No sé Varias veces Varias veces con la Malek Moshe peleó con la Malek David peleó con la Malek Hoy peleamos con la Malek ¿Y qué? ¿Alemania quién es? ¿Qué es Alemania? ¿Y qué es la Malek? Señor ¿Amalek? ¿Ain? La duda Ayúdeme ¿Ain cuántas veces más? 70 70 La Men 30 100 Siga Men 40 Kof 100 240 ¿Es a Malek 240 o no? Sí Dalet 4 La Men 30 Bab 6 Bien ¿Cuánto vamos? 40 Res 200 Total ¿Qué palabra hay que recién? Dan el Bab Dan el Dres Dólar Dólar 2.40 No, no llegó a 2.40 Está en el 60 Está en el 60 Pero Dólar suma Igual que a Malek ¿Es el problema del país o no es el problema del país? Euro No hay un problema más, señor Tawil Un problema más Cheque, ¿cómo es? Cheque no, Cheque no tiene problema Es la tercera moneda del mundo La tercera moneda más fuerte del mundo ¿No se puede creer? Sí, se puede creer Sí Hay un monograma Que Dice el Pasú Del principio del año Hasta el final del año Kau Lujú es el que pone los ojos sobre el Israel Samach 60 P 80 En total Markov 240 ¿Qué palabra dije recién? Safeq ¿Qué es Safeq? Incertidumbre Duda ¿Hay peor que la incertidumbre? Duda Amalek te trae la duda El dólar te trae la duda Son las 9 y media de la mañana No sabés cuánto va a estar ¿Eh? Amalek es la duda Safeq es la incertidumbre Y el dólar es la duda Ustedes preguntó ¿Cuánta guerra contra Amalek? Señor Cachani Señor Cachani ¿Cuánta guerra contra Amalek? Hoy Siento Hoy tiene la guerra contra Amalek Siento Argentina Baruch Hashem Siempre estamos Besotan y Botea Estamos como David A.P.L.E. Con esto tenemos confianza Baruch Hashem En Israel dicen ¿Cómo estás? Alhamdulillah Baruch Hashem Y nosotros decimos ¿Cómo estás? En la lucha En la lucha contra Amalek Siempre Estamos con más vitajón Acá hay inseguridad Acá no hay inseguridad Entonces acá estamos con más vitajón Siempre confiamos en Baruch Hashem 100% Pero David ¿Por qué iba a perder el mundo venidero? No No se puede decir Porque por culpa de él Miren todo lo que se llevaron los hoy Amalek Entonces es culpable Una persona Que es culpable por algo Que perdieron toda la familia Y es responsable de esto No solamente acá Le van Cuando llega allá No le hacen una fiesta Le dice Señor Mira lo que vos hiciste Pero pierde este punto Es un convenidero Mimí irá Y se quita a ganar Entonces Dejan el trip A su voluntad de Barí Para poder entender esto Naktín Vamos a adelantar Este mismo Que es maravilloso Primero Cuando más Está oculto Acá lo de su barujú De ahí Va a salir Más La salvación Este mismo Vas a entenderlo De esta forma La edad Dice así Amru Que ya no tenía más Esperanzas Y que el mal Venía sobre él Dice La naturaleza es Que la persona Se tire En una cama Que diga No tengo más salvación Hizo justamente Lo contrario Se fortificó De Estaba confiado Que acabó Lo va a ayudar En el próximo Pasuk Dice así En el 7 No sé si está escrito Bayomar Davide Lo llamó a uno A uno de los Que lo ayudó a él A Coel Ven a Jiménez A Gishanali A Efod Traeme El pectoral Es el pectoral Están las 12 tribus El rey Tiene derecho A traer el pectoral O ir al Conacadol A preguntarle Que le pregunta Si va a la guerra O no va a la guerra Miren ustedes esto Hoy en día Llamamos asesores Un presidente Tiene asesores ¿Qué hago? Tiene Si un caer Una guerra Tenemos que hacer Guerra Permitan Un país Si se ve Acá con Chile Ahí tenemos Asesores militares Estamos preparados Para ir No estamos preparados Para ir ¿Cómo viene el enemigo? Viene por el norte Viene por el sur Barco No barco Son asesores A mis estrellas Tiene un solo asesor Acá uno Preguntaban Directamente Al Uribe Tumim Y acá Se ponían Esto en el corazón Y decía Vamos a la guerra Contra Mareco ¿No? Y salía Tres letras Cuatro letras Cinco letras Y había que unirlas Y ahí decía Si sí o no Si decía no No iba Si decía sí Ya estaban tranquilos Que iban a ganar Se iba a ganar La guerra Le traje un elefo A David Baisal David Pidió David A Kaul Rujú Le mo Erdof Ajare A que duda Sea Sigenu Voy Detrás De los amalequim Los voy a perseguir Los voy a alcanzar Bayom Erlof Tres letras Rech Dalet ¿Qué es Rech Dalet P? Redof Perseguilos Que acepta Si Alcanzar Los vas a alcanzar Y salvación Va a venir la salvación Entonces Acá David Ya iba Ahora a ellos Bayer David V Fueron con ellos A la guerra Y una vez que fueron Me dice Uy Mitri Cuenta toda la historia ¿A cuántos? Dijimos que los amalequinos Habían matado a ninguno ¿A cuántos trajo David Amélez Del otro lugar? A todos Ninguno se perdió A todas las mujeres A todos los chicos A todos El unímetro ¿Quién qué le contestó? Redof Perseguilos 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 Ve acepta Si Ve acepta Si Ve acepta Si Los vas a alcanzar Y te vas a salvar Ya está David Amélez Estaba 100% Tranquilo Que no va a ser Para la tranquilidad De David Amélez Dice El jefez Jaim Ahí está El jefez Jaim Dice así ¿Por qué fue Se fortificó David Amélez? Dice ¿Por qué David Amélez ganó la guerra? Porque primero se fortificó Y después pidió En el último estudio No hizo primero Pidió Y una vez que le contestaron Que si lo persiga Ahora voy tranquilo Dice El jefez Jaim Si hubiera Preguntado Y después se fortifica Es fácil Ya me dijeron que sí Voy a ganar Nos dice el jefez Jaim ¿Querés llegar Lina y Ong Procesional? Fortificate primero Tenemos un habitajón Y después Pediré a Bolonar Y después andé a pedirle Pero no hagas al revés Por ahora Ayolame 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 De vos mismo Una vez que hagas Una instrucción Y ves En donde tenés que vos Fortificarte o no Entonces Ahí vas a estar Más tranquilos Y podés vos pedir Delante de Bolonar Cuando David Amélez Pide Todos lloraron Ya no había Más fuerza De llorar Estaban De una forma Que no había Salvación Ema y Usegurim Pero si me estaban Totalmente Perdidos Mebulbalim ¿Sabes lo que es Mebulbal? Mariano Dice la Gemara De Marseje Tomado Atra Bechevi Cahevi Culaf Nos puede pasar Muchos sufrimientos La enfermedad Es un sufrimiento Perdinando La mitad Es un sufrimiento La muerte No está No está El ser querido Pero hay uno Dice que es el más grave De todos Dice la Torah La Gemara ¿Cuál es el más grave De todos? Cuando llevan A uno Prisionero Cuando lo llevan En cautiverio Dice ¿Por qué? ¿Vive o no vive? No sabemos ¿Qué le está pasando? ¿Qué no le está pasando? Bechevi Cahe Miculán La más difícil La más difícil Que le puede llegar A una persona Para él Lo que le está Padeciendo Y para los de alrededor Para su propia familia Dice que esta es Como la incertidumbre Que hablamos La más grave Cuenta la Gemara Que es esto Un doble chacolán De Gilacharit El soldado israelí Que estuvo Uno o dos años Cuatro años Cuatro años En cautiverio No quiero estar nunca En los zapatos De la mamá Está la esperanza Pero llega un momento Que dice Un minuto ¿Sabe qué pasa? Hay derechos humanos Y hay Hay derechos humanos Y hay Espera que me desinjusta La palabra Y hay Pere Adam Salvaje Entre las personas No Adam Pere Pere Adam Y Pere Adam Que es un Pere Adam Cuando Bororam Hizo al hombre Dijo Ismael Pere Adam No es un ser humano Es un salvaje humano ¿Qué es el índice? ¿Qué se llama? ¿Cómo llaman? Que descapita a la... Isis ¿Esos son personas? Hay salvajismo Salvajismo Ni que hablar Que la guerra Termina a ser salvaje Pero espere Adam El cautiverio Es lo más Lo más difícil Para una persona El que está padeciendo Porque Los sufrimientos Que le hacen Que diga Que no diga Que no tenga Porque no tenga ninguna información Porque no tenía información Esta es la tortura Si me decís Décnico Lo podría torturar Porque puede sacar información Pero este es un soldado Pero este es un soldado De los 10.000 Que fueron a la guerra No tenía donde sacar información Pero Yudí Yudí ya está suficiente Entonces creen Que Nosotros tenemos varios problemas Con esto del Eishemi Hay Arahot sobre esto Secuestro Hay mujeres Fueron secuestradas Una mujer casada Fueron secuestradas Si puede volver con el marido No puede volver con el marido Arahot ¿Por qué? Porque si es Ones Si es percance Puede volver con el marido Si la mujer fue berrachot Y en algún momento Está en el síndrome Del secuestro De Estocolmo Es el síndrome De Estocolmo Donde La mujer al final De todos Prefiere Estar Más con él Que no sufrir Lo que le estaban haciendo Sufrir Nadie sabe la verdad Estas hay Arahot Muy difíciles Sobre el cautiverio Eishet Cohen La mujer de un Cohen Es más grave Todas las cosas Acá usted me preguntó ¿Vamos a Juan o a Juan o a C? David Amérez Se llevaron a todos En ese cautiverio Chicos, chicas Chicos y chicas Hay un alajá que dice La mejor chedacá Que hay para dar Para Pidyon Shebuim Para rescatar A una persona Que fue sacada Por Los foros Los secuestrados Pidyon Shebuim Es la mejor chedacá Que se puede dar Para rescatar A uno La que me da cuenta Que Repipi Hasbeñahir Llegó delante De un río Entonces dice El río le dice Tengo que ir al otro lado ¿Ví? Dijo Tenés que abrir Ustedes que no tengo barco Ahorita es el mío Le dijo O al mar Ahorita Tengo que ir a hacer A Pidyon Shebuim Que no hay Pidyon Shebuim Que no hay Pidyon Shebuim Que no hay Pidyon más grande que esta Repipi Hasbeñahir De ahí ¿Quién era? El suegro de Repichimo Konyohay Y se abrió el mar Se abrió el mar No solamente Cuando la amistad Pasó Bayocha Que se abrió Ahí Repipi Hasbeñahir Cuenta la guimara Que se abrió Masejet Julín Y había un árabe Con él Le dice Él también tiene que pasar Déjalo pasar Le dejó al río Le dice Hacemos que ilusión Ya que pasa uno Pasan dos Le dijo Y pasó junto con él Pero que dice La misma de Pidyon Shebuim Es una turba De las más grandes Que existe Berminan Cuando un yudí Lo llevan preso Si lo llevan preso Porque robó Que se arregle Si hizo cosas Que se arregle Igual vamos a tratar de ayudarnos Pero Cuando llevan por ser yudí Lo padecimos O cuantas veces Lo padecimos Y lo padecemos Todo Nada por ser judío No conozco hasta Yo era chico Un chico acá en la calle Campana Habían llevado Preso Nada más por ser judío Por eso Entró de voto Nada más Por ser judío Hasta el juez Un día le dijo Le dijo Te saco ¿Sabés por qué? Porque vos no hiciste nada No puede ser Te veo la cara No Así es mamás Barroja Yemos y familia Casamos acá los hijos Y todo Pero lo metieron Por nada Por nada Por ser judío Y el juez dijo Vos no hiciste nada ¿Sabes? El juez entendió Ni los abogados Podían defender ¿Por qué? Así ¿La padecimos? ¿Conocemos la historia esa? Sebi Kasebi Kulá Por eso David Amélez Estaba muy afligido Con esta situación No veía situación No veía escapatoria Lo dice Bait Hazek Hashem Bait Hazek David y Hazek Y entonces ahí pudo salir Para adelante Malvin dice Sobre esto Malvin es uno de los Comentaristas de la Torah Dice Que si David Amélez Hubiera dejado gente A cuidar la ciudad Como corresponde Que cuando se va a la guerra No podemos abandonar Lo que dejamos La retaguardia No hubiera pasado En todas estas cosas Amalek Entró ¿Por qué? Ahora ¿Cómo es que esto Entró Amalek Cuando ¿Qué entró? Cuando No dejó Retaguardia Hay algo interesante Amalek Es un Pueblo Muy muy Cobarde Es tan Cobarde Tan cobarde Que busca Cuando Am Israel Afloja Que entra Pero cuando Estamos fuertes No ¿Dónde vivimos? En la Torah Mismo ¿Qué vivimos en la Torah? Que él dice A Nehelashim ¿Qué es A Nehelashim? A los débiles Vino a atacar A Nehelashim Vino a atacar A los que Nosotros teníamos En el desierto Una nube Que nos cubría Pero los que no se comportaban Bien La nube Los cubría ¿A quién vino a atacar Amalek? A Nehelashim A esos A esos A esos Y viene con una forma Muy especial Primero Enfría A ver si puede atacar De una forma Entra Con una circunstancia Por eso dice Bait Hasek Se fortificó David No podemos Enfriarnos No podemos Nosotros No fortificarnos No podemos Mostrar debilidad No podemos Mostrar debilidad Porque mostramos debilidad El Amalek Está hoy en día Lo decimos Le llamamos Amalek Dordo Dordo ¿Qué es Dordo? Generación Tras generación El Yehudí Afloja El Amalek Entra Amalek No se llama Nada más Un pueblo Que ya era Amalek De aquella época Está en el día De hoy Cualquier Que Cualquier Que viene Atacar Al pueblo De Israel Por eso Amalek Sigue explicando Nicol Nicol Mábal Nunca estuvo En una situación Tan difícil Como esta David Amalek No tenía No tenía No tenía Como fortificarse No le quedó De donde Fortificarse La gente Se la partó Entonces dice Bueno es el presidente Amalek David Bueno Los asesores Los que están Hablando de él Cuando llegó Un momento así Que es lo que pasa Hasta el día de hoy Lo dejaron Solo 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 No tenía Con quien Están Le lo bispajá Sin familia Le lo rejus Sin bienes Le lo jaberime Y dirime Que lo vime Y usted Nada Abro colam Les ameco Colam Y se pasó Que colam Todo el pueblo No le quedó Nadie Por eso hizo Este mismo El 27 Para decirnos a nosotros No tengas miedo De nada Si vos te fortificas Dice Afilo que te No hay No hay Escapatoria La Gemara dice Afilo que te Tiene la espada Acá Ya está Si tiene la espada Acá ¿Qué va a pasar? ¿Se muere? Tiene el enemigo Con la espada Acá ¿La puede sacar El enemigo? No Dice Que no deje De pedir Cuando ya Le está raspando La espada Acá Que siga pidiendo ¿Por qué? Porque la espada Se puede convertir En plástico Boroblán No sabemos Lo que tiene Para hacer Hay un futuro Que lo conté Más de 101 Vez Te voy a contar 102 En Alemania Un yehudí Estaba entrando A la cámara de gas Lo llamó un alemán Y le dijo Vení Decime Cuál de mis dos ojos Es ojo de vidrio Si me decís Cuál es ojo de vidrio Te salvo No te va a pasar nada Entonces el yehudí Lo vino fijo 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 Le dijo El ojo de vidrio Es el ojo derecho Le dijo Está salvado ¿Está bien? ¿En vez? Ya estaba ¿Sabes lo que es? Empezaba a 20 Entrando a la cámara de gas Salí Ahora te voy a dar De comer Espacio Yo te salvo Pero una cosa Yo me hice una operación Mundial Nadie nunca en la vida Sabe cuál es justo Dice Vos por qué me dijiste O blanco o negro 50% de derecho 50% de izquierda Entonces Lo acertaste El yehudí le dijo Mire Mi vida está jugada Me quiere matar Me mata Haga lo que usted quiera Yo no Ya estoy Entonces yo le voy a decir Que no acerté Yo le voy a decir Yo vi con su ojo de vidrio Dice Pero ¿Cómo te diste cuenta Que vos sos Ostalbólogo? Dice No, no, no En el ojo izquierdo Vi todo su odio El otro ojo No tenía Eso Era para matarlo de vuelta No lo mató Alemán Son mens Que son mens Ellos no mataron A asesinaron Porque había que matar Le preguntaba a un alemán ¿Se puede matar? No Lo tirzaj Pero no Esto no son gente No tirzaj A un hermano Así decían Pero no se puede asesinar Para que al ser humano No, esta raza Estas razas no es humano Pero le dijo ¿Cómo te vas a salvar? Le dijo Con su ojo izquierdo Es el que El que usted ve bien ¿De dónde salió esto El ojo derecho El ojo izquierdo? O sea, esta es la Torah Es que esto es esto Bil'am Neumah Geber Tumahai Dice la Torah Sobre Bil'am Que odiaba al pueblo de Israel Ciego de un ojo Ciego de un ojo Y Raji dice Ciego de un ojo Dice No veía de ese ojo Seguro que el ciego de un ojo No va a ver Viene el Targú Y traduce A ciego de un ojo Veía muy bien Veía bien del ojo Dice El único lugar Donde podía Hablar con él Por ese ojo inválido ¿Por qué hablaba Con el ojo inválido? Porque en ese ojo inválido El único miembro De su cuerpo Que no tenía impureza Todo era impuro Desde el talón Hasta la cabeza Único miembro Que no era impuro Era el ojo ese Dice Yetumahai No ma geber Raji dice No veía Es verdad Raji dice lo físico El Targú Viene y explica De ese ojo Que no veía Podía ver la profecía Esta diferencia Que hace Entonces Jeremunahara Adán Senzabaró Cuando viene la espada Acá No deje de pedir No deje de pedir ¿Por qué no deje de pedir? Porque puede venir La salvación En ese mismo momento Entonces Nosotros tenemos Dice Acá Urrucú ¿Con quién se encuentra? ¿Dónde se encuentra Bobrán? Dice Cuando Se siente Tenía que capaz Saga La salvación Ah, esto es un Situo Lo voy a contar Ahí Así Había Seis Yehudim Este también En Alemania Seis Yehudim ¿Qué sucedió con ellos? Les hicieron pasaportes falsos Para escaparse Los seis Ahora A uno No le pudieron hacer Y quedó en costado Los cinco amigos Están por subir al barco Y él Lo mira Como suben al barco Y él no puede subir No le piden pasaportes Cuando Entonces Esos cinco Cuando vieron los pasaportes Se dieron cuenta Que son falsos En vez de hacerlos Subir al barco Los tiraron al mar Me hubiera dicho Ahora Explica acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba Con su pensamiento Cuando Cada uno Tiene el pasaporte En la mano Y este no lo tenía? Matúa Timqué ¿Por qué lloramos nosotros Por la conducción de Bororán? ¿Por qué me abandonaste? Él y él Me abandonaste Afán una de más Esto lo contó Bien Yo lo voy a contar ¿Quién lo contó En el año 5.778 Lo contó En el año 5.778 Lo contó ¿Cuánto hace de esto? Un año Un hombre de 90 años Contó este cipú Me dijo a uno Me dijo Me muerto hasta acá Sufrir en el hospital En Israel Le dijo Te voy a contar El cipú de mi vida Le contó Él en el cipú Esto es un relato Real Este cipú de mi vida Yo hace Tantos años Me pasó esto Y mira Y acá estoy Pero yo ¿Qué pensé en ese momento? Dice Yo lloraba A mí me dejó Bororán Un 5 amigos Se salvaron Me dejó Y hoy se está contando El cuento Sufro por esos 5 Pero yo puedo contarlo Pero en ese momento Nada Dice Entonces te digo a vos Dice Cuando uno piensa Que está solo Y ya Sin sus amigos Quedó abandonado Que es solo Entre todos sus compañeros ¿Qué decía él? Dice Yo ya está Quedo acá Me voy a comprometer Alguna vez Me voy a casar Alguna vez La gente Miramos todos Pienso un joven Pobre Todos los soldados Se casaron Lo invitaron Al casamiento De todos los amigos Cuando va de los últimos dos amigos ¿Qué dice? Y a mí ¿Qué me pasó? Va alegra Trata Pero la alegría De él tiene alegría totalmente En un momento No le pasa por su cabeza ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Dice Te dice Le dice a toda esta gente No lloren No lloren No lloren No sufra nada Va a llegar el momento De su salvación Le dijo Uno No lloren Le falta tener hijos Ya se casó varios años Espera Espera No sufra Él no laja No tiene satisfacción No tiene satisfacción Tranquilo Tranquilo Hay pasaportes falsos Y hay pasaportes de Bororán Pasaportes de Bororán Es totalmente diferente Unisame José Pardasá ¿Cómo? Yo tenía Ahora traía Cuando traíamos Y íbamos Comprábamos La tela Tranquilo Tranquilo No sufra nada Uayahich Yerokindub Yería Como a mí único Me dejaron Subieron a todo el Knis Este Shabbat Dice A mí no me subieron No subí al Sefer Torá Pasa a veces así Únibudí Esa lesión Fue al médico Tengo problemas de corazón ¿Qué pasa? Y no me subieron a la Torá Le dijo No entendía nada El médico Le dice ¿Qué es subir a la Torá? Como por subir a la Torá Claro, sí Porque no me dieron El aniversario de mi papá No entendía nada ¿Cómo entender? Pero no subieron a la Torá No, se olvidó ¿Qué pasó si se olvidó? Se olvidó Pero justo en el aniversario Y se olvidó la persona ¿Qué va a hacer? Se olvidó Si era él También le podía pasar No le dieron la Lía ¿Sabes? Bueno, le dieron Por acá arriba Dijeron que no Tenemos que tener un poquito Bait Hasek David Dice Con Morolán Dice ¿Verdad que hay un señor No sabés qué salvación va a venir después de esto? No sabemos lo que va a venir Por eso hay que leer este mismo Constantemente Mejorar Cuando más problemas hay Más solución más grande Tenemos problemas Tenemos problemas Yo fui de una Un problema gravísimo Grandísimo ¡Ah! Qué lindo me dice No estoy tan triste Tiene realmente Con un problema grande ¿Verdad que hay un problema grande? Cuando más grande el problema La solución es más grande Cuando más grande el problema La solución es más grande Busquemos No, si no seamos ¡Pum! Nos metemos en el problema Veafilu veahtara Sebechol hasta la Dice Vevaday Nisham Ani omed ¿Es verdad o no? Dice Rebe de hasta Veafilu veahtara Sebechol hasta la Vevaday Gamsham Nintzah Shevitvaraj Ki gama Horea Devarima Kashima Ani omed Ani omed Ani omed Incluso En lo más Como dice Incluso En la ocultación Dentro de la ocultación Que si lo oculto Más oculto Ciertamente Allí también está O sea Se encuentra Incluso Están en las cosas difíciles Que también Me mantengo Ani omed Ani omed Yo estoy ahí Parado en ese mismo momento Esto lo dijo Rebe de Afta Rebe de Hasidim Que es de 150 años Y dijo No tengas miedo de nada Porque ¿Cómo se llama Dios? Ayer ¿Qué más? Tiene muchos nombres Acá no hay cuatro más Borea Olam ¿Qué es Olam? Dios oculto El creador oculto ¿Te lo ves? Oculto Detrás de todo el ocultamiento De lo que nosotros no vemos Está acá Nada más que hace falta fortificar Si nos fortificamos No hay duda No hay duda Que Bororán va a estar Junto con nosotros Por eso dijo David Amélez A Hacha Alti Betashen Otaba Que Silti Betashen Con el Bejayay Lo único que puedo hacer Para estar bien Es ir Al Betamidrach Ir delante de Bororán Cantarle a Bororán A Shira Y no tener problema Y una cosa más Dijo David Amélez Dice Se va a venir una guerra contra mí ¿Por qué? Salimos a la guerra contra el otro Am Israel Siempre somos Los que nos persiguen Y nosotros no salimos a atacar David Amélez Hubiera ido contra estos amalekim Le dijo Redof Redof Que significa Perseguiros Atacalos vos ahora Porque ellos vinieron a atacar Hay una laja que dice El que te viene a matar No digan Matame, matame No Fortificate y matalo vos No te quedes ahora Sentado Pero Am Israel ¿Cómo es? Inta cumbala y milhamah Si va a venir la guerra sobre mí Entonces saco a atacar Am Israel ¿Estás todo el día atacando Siria? No ¿O contrarrestamos los misiles? Siempre estamos contrarrestando Siempre estamos Minanir da fin Pero Minanir da fin Que los que Ya atacan Y no los que atacan Y cuando atacamos ya ¿Por qué? Llegó las aguas hasta acá Y tenemos que nosotros atacar Pero si no Minanir da fin Minanir da fin Benzat ayer Estamos el día 10 Así que En 21 días Benzat ayer Se da Las elecciones Sí Se va a dar las elecciones ¿Hacia dónde vamos a subir? ¿Quién va a subir? ¿Quién va a subir? ¿No quién va a subir? Nosotros El juicio sobre nosotros Lo otro es secundario totalmente No pensemos en el 27 de julio Nada que nosotros vivimos de otra atmósfera No tengo otra cosa No tengo otra cosa Takumalae Milhamá La Milhamá Tiene que ser Mi gente ayer Guerra de Borolán ¿Qué es la guerra de Borolán? La guerra mía Es mañana a la mañana Yo tengo una guerra Mañana a mañana ¿A qué hora? A las 5 y cuarto Para levantarme Para hacer hijos Esa es mi guerra De todos los días Después que Lo ven Yo a mi Y ayer se hará Tato Yajá 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 Vengo a cantarle a Borolán La verdad que yo nunca vi Uno que va a un juicio Y empieza a cantarle al juez Acá nosotros Jata Lule Banejame Aunque am Israel No hay pueblo Como el pueblo Tengamos Berajá Berajá Há Segú Yajá ¡Andríamos akshome!